¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de TopCraft con TheSymphony ¡Hola! Estoy nadando ¿Qué haces ahí abajo? Intentaba nadar, pero creo que no estoy nadando No No está demasiado profundo aún Pues ala, lo tapo ¿Qué tienes que decir? Que tus coletitas encuentren Dos aldeas, dos Claro, una por coletita, yo solo tengo un foco ¿Qué? Por un momento he nadado Extraer Me hace gracia porque pone extraer ¿Extraer qué? Foto de pegar Ah, sí, es verdad que estaba aquí el agujero Uy Uy Ten cuidado Lo que hace es que yo sí que llevo las zanahorias Bueno, seguramente tú también tendrás Pero bueno Tengo 34, así que puedes morir tranquilamente Vale, pues me tiro Que no, que no, que no ¡Qué pena! No tienes a tirarme Creo que puse cosas a cocinar en... No tiene No sé si las he recogido o no No se atreve No quiero que mueras y pierdas todo Tampoco lleve mucho Aunque bueno, es un buen método para que vuelvas a casa rápido Bueno, también podemos hacer un TP ¿Eh? Aquí no irá cocinándote A ver... Nada Vale, lo recogí todo Ok, pues nos vamos ¿Pero qué quieres ir? ¿A casa de vuelta? Han vuelto a plantar Ahí va Pero solo en este Un patatas Oye, no le vas a dejar ni el sitio a las patatas Sí, le voy a dejar una filita ¿Ves? Con eso tienen suficiente para comer Si estos tienen todo el rato semillas Son la máquina Tienen semillas infinitas Sí, pues este cultivo no ha crecido mucho Que digamos, ¿eh? Es que lo que he oído yo Antes de que tú enteras a la partida Mira, ¿ves cómo es ese que ha crecido? Sí, sí, sí Tienen semillas infinitas No les pasa nada Ellos ponen la comida ahí Para que no la llevemos nosotros Ostras Pues sí queda más profundo Porque sabes que somos todos Del reino de champiñón Que se lo vamos a dar a la princesa Pig Y esas cosas Vamos, que te lo vas a quedar tú Sí A mí la princesa Pig Me suele el castillo Y me dijo Vete a la aventura ahí Con tu casquito de Capito Y dije, bueno Te dio la mochila No te quejes ¿Qué va? Si la mochila me la tuve que hacer yo ¿Qué va? Te la dio la princesa Se la dio al otro Capi Ese que tiene un juego Yo no A él le han hecho un juego Y mira a mí Ostras Aquí me tienen hecho de bloques Symphony, Symphony, Symphony Mira, mira Sígueme Sígueme No sea otra aldea, ¿no? Sígueme No, no puede ser Sígueme No puede ser otra aldea Sígueme No puede ser otra aldea Sí, es otra aldea, Symphony Pero no será la que encontraste otra vez o algo No, porque el otro día nos separamos No, porque es que encima he pasado yo He pasado por al lado de las aldeas Y no las he visto, tío Otra aldea más Podría haberte ganado y no te gané Otra aldea más Pero no estaría bien contra yo No, estoy yo antes que tú No, estoy llegando, mira No, mira ¿Ya he llegado? No He llegado a la aldea He llegado yo He llegado He tocado la madera Bueno, me ha llegado al mismo tiempo Empate No, 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 no Jopeta No, amigo Ahora lo tiene que hacer trampa Con las coletitas esas Eh, eh, eh De no encontrar ninguna Que te metías conmigo A encontrar tres Tres Mira, están plantando Yo no le he dado nada, eh Me han quitado las semillas Cuando las estaba rompiendo Ah, ja, ja Pringa Te va a pillar la policía ese de ahí, eh No, no El policía es mi amigo Ni se ha enterado Estaba de espalda Y no se ha enterado ¿Ves? ¿Ves? Uy Obsidiana Obsidiana Uy, diamantes ¿Qué es? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El lingote para mí El hierro para mí Suelta ese hierro ahora mismo Toma, toma Yo me lo quedo con los diamantes Toma, tú te quedas con las zanahorias Ah ¿Tienes? Vaya cambio Ay, que he tirado algo sin querer Tienes Ya está, ya lo tengo ¿Trigo? ¿Trigo? ¿Semillas, dices? No Semillas y trigo tengo, sí Vale, pues toma Todo eso para ti Ah, la toda la porquería para mí Tú Como si lo viera No Solo para que Pero tiramelas Mira el cofre Ah, que la has metido en el cofre Mira el cofre ¿Y me tengo que llevar todo esto? Sí Oye, pues yo la mitad de estas cosas no las tenía A ver, ¿tienes hierro? No, hierro no tengo ¿Y oro? Tampoco Vale ¿Obsidiana? Tampoco Toma, llévate tus diamantes Que los he metido dentro Vale Hombre, a ver si voy a llevar Todos los materiales Y también todo el trigo Y todas las cosas Pues claro, ¿no? Vale, toma Te puedes hacer unas patatas Si te necesitas comer O esas cosas No he comido todavía Vale Espera, espera Que esto me parece muy divertido ¿El qué vas a hacer? ¡Aldeano! ¡Una semilla! Vale, se la voy a dar la mano Toma ¿Para que plantes? ¡Aaah! ¡Qué cuqui! Toma Otra Planta Ahí, toma ¡Hola! ¡Va! Se la lleva Uy, no te la lleve ¡Dice, me voy! ¡No, que se van a pelear! No se pelean Ellos plantan cada uno en un lado Y ya está ¡Ay! ¡Qué bueno, sinfonicletas, semillitas! Aquí hay más Ahí está Ya tenéis para plantarlo todo Aquí tienes para cortar más ¡Hay más! ¡Más! ¡Y esto! ¡Hay más! Bueno, pues ya está Ya tenemos muchas semillas de trigo Ya no hace falta coger más ¡Va! ¡No me lo creo! ¡Hombre, es que ya estamos abusando! ¡Que estamos arrasando tres! ¡Sinfoni no quiero! ¡Qué alea seguía! ¡Yo tengo un límite de maldad, hombre! ¡Ah! ¡No hay otra, tú! Aquí hay más Pero que es otra aldea, tú ¡Ostras! ¡Qué guay! Pero es otra aldea como una sola casa, ¿what the fuck? Es una aldea no Este es el típico ermitaño que no quiere vivir en la ciudad ¡Claro! Ya te habías emocionado en plan ¡Ay, no, por Dios! Tienes muchas cositas por aquí, ¿eh? Las voy a pillar todas ¡Ey! Yo no has dicho que no ibas a coger nada más Pero es que esto son otras cosas ¡Es lo mismo! ¡No! ¡Remolacha! Que son remolachas, pero otras semillas de trigo Pero has dicho que aquí tienes más trigo Pero que no quiero trigo, he dicho La remolacha, sí, porque es remolacha ¡Ay, yo no entiendo este! Pero el trigo no quiero Yo no entiendo a este toad Pero si te he dicho que lo que no quiero es trigo Estoy cogiendo remolacha ¿Cómo que no lo entiendes? ¿Que eres tontita o qué? No, el tontito eres tú No, tú mucho en contracidades Pero no se te va a bien pensar, ¿eh? ¡Ay, un arquero! ¡Ay, qué le vas a dar los buenos días! ¡Buenos días, señor arquero! ¡Y señor zombie! ¡No, no, no! Ustedes tienen... Esta hora no es para que ustedes salgan No ¿Tenéis el toque de queda? ¿Hasta la noche nada? ¿Hasta la noche nada? Ahora han venido de aquí dentro, supongo, ¿no? O como está ahí tantos árboles Ni siquiera se han quemado Pues también puede ser, también puede ser Vale Oye, pero que digo yo Que no tendríamos que volver a casa Y plantar todas las cosas que hemos pillado Sí, estamos de regreso a casa ¿De regreso? Como que sabes por dónde hemos venido, ¿sabes? Sí, por aquí No Te lo digo yo que no, por ahí Pero si hemos dado más vuelta que un tonto Yo regresaré a casa Y de paso podemos ir matando a Enders Bueno, sí Mira, vamos a hacer la cosa Vente aquí Muétreme en mi barquita Ay, como nada, que mona No sé si nado más rápido así O en tu barca Yo en mi barca vas más rápido, ¿no? ¿Por dónde vas? Detrás Detrás bien lejos, ¿no? Ostras, un bicho de esos submarinos ¿Dónde? ¿De esos chungos? Acuáticos, sí ¿Quieres matarlo? Venga Espera, que voy a comer ¿Dónde está? No lo veo Está aquí abajo ¿Dónde? Ay, ya lo veo, ya lo veo Qué chingos ojos, sí Que dan mal rollo ¿Me viene o no viene? Viene, viene Ay, mira, se sabe nada y todo Más fácil nos lo pone Toma, toma Está un poco duro, ¿eh? Está No dan nada ¿Y cómo hago? ¿No hay ninguno más? Sí, aquí abajo hay más Aquí otro, aquí otro Ven aquí, señor Ay, viene nadando Cómo mola Toma Yo puedo pegar Uy, me voy a jugar Uy, solta una moneda de oro ¡Oh! ¡Suelta un oro! ¿Por qué no te ilukis? Eh, eh, eh ¿Por qué no hay ilukis en consola? ¿Cómo que no? Ahora sí Es ilukis en consola Pero tienes que pagarlo Para poder usarlo Sí Y se lo puede jugar uno Ay, ese tiene un tridente Cuidado Cuidado, no, que lo suelte ¡Hala! Sí, sí, lo ha soltado, lo ha soltado ¿Lo ha soltado? Lo ha soltado Sí, tengo un tridente Chopolgo, pero tengo un tridente Ja, 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 ja Y hay más, ¿eh? Somos los cazadores de momias O sea, asusta Vienen, vienen, vienen Vienen dos ¿Es uno pequeñito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no, no, chiquitín! ¡Ay, no, pocañito! ¿Ha soltado algo? ¿Ha soltado? Eh, no sé Parecía carnet de No, he tirado Viene otro, viene otro Te he tirado Ya, pero es que me ahogo Ya Voy, voy, voy Eh, ¿le podemos pegar? Es que parecía que no le pegábamos Si les da en la luz del sol Se queman Sí, los podemos tirar para arriba Si quieres Toma, toma, quémate Ah, vale Es carnet de esa zombie Es carnet de zombie Eh, otro aquí Ah, no, estoy ahí Sí, ya vengo aquí ¿Sabías que sería gracioso? Oh Me acabé de pegar Oh, te acaban de disparar Sí, me ha tirado Mira, mira, mira Me está apuntando con él ¿What? Mira aquí, anda, campeón Anda aquí, campeón Me ha lanzado el tidente, tú Oh, ha tirado algo Espera ¿Lo tiras tú? ¿What the? Ha tirado como una especie de concha Eh, nos viene otro, nos viene otro Pero que nadie Si se ha tirado un algo Un caparazón raro Pero no puedo mirarlo Necesito ir a algún lado Aquí ¿Ahí? ¿Qué haces? Aquí si no me mira caído A ver Vale, estoy mirando que no tengamos nada Se llama concha de Nautilus Ey, tienes una moneda ahí flotando Píllala, es oro A ver, ¿dónde está? Nautilus Ah, está ahí Para construir Concha de Nautilus se llama No ¿No has encontrado algo? No, no me gusta ese buscador No Ya lo miraremos en internet, ¿no? O nos lo dicen los chicos en los comentarios O que nos lo digan los chicos Chicos, chicos ¿Para qué valen las conchas de Nautilus? Si lo ponemos en la mesa ¿Qué haces? ¿No dirán los cracks? Puede ser O puedes buscarlo en el... Ay, mira, aquí hay uno quieto ¿Qué de bichos, no? Muchos, ¿no? ¿Aquí están siempre en el agua este o qué? Están juntitos ahí Ey, ¿saldrá del agua? Igual sale de noche Se va a continente, ¿eh? Mira, 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 que viene, que viene, que viene Creo que no son tan tontos No, dice, na, na, na Tírales el tridente que tienes No, que el tridente se ha hecho polvo Cuidado detrás tuyo Estoy cociendo unos cuantos para poder Arreglarlo Eh, claro, arreglarlo, ya arregla un poquito Ahora voy a arreglar otro poquito más Vale, pues tendrás que buscar otro que tenga Un tridente A ver, tengo un tridente con media vida Vale, perfecto Viene otro pero sin tridente, ¿eh? ¡Jua, ya! Ya por ti Toma, 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 toma Muere, muere Vale, ya está Vamos a lanzar que seguramente delante tenemos más Sí, y que pongas la mesa crafteo, ¿no querías mirar eso? Sí, sí, sí Ahí está Mesa crafteo A ver Pongo el caparazo Eh, no, no, aquí hay que tener caparazano título, miras No Tinte de hielo Vale, a ver Tenemos por aquí Pero es que aquí esto no funciona así, ¿sabes? Ya, ya lo sé, estoy viendo cosa por cosa Ahí hay flechas, qué guay Flechas de tipo con venenos Han salido más de aquí abajo, ¿eh? ¡Ay, impecable! A ver, ¿qué es esto? El peque es muy mono, ¿eh? Alga marina seca Vale, a ver Caparazón de tortuga Caparazón de tortuga Vale Con... No sé con qué pieza se hace No sé para qué vale ¿Será con una armadura o algo? No lo sé O lo podrás tirar en plan boomerang ¿En plan boomerang? ¿Por qué un boomerang? Yo qué sé ¿Por qué debería volver? En plan bolo Que rebote Como si fuera el Mario Claro No sé yo, ¿eh? Necesitamos como cinco piezas De color verde Que no sabes qué son, ¿no? Que no sé qué son Gua, 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 gua A lo mejor es matando tortugas ¿Quieres que hagamos teletransporte a la casa? No ¿Tú quieres mirar a ver si llegamos? Yo quiero mirar si llegamos Y si encontramos más bichos de estos Conseguir más tridentes Nos hemos dejado atrás una de las barquitas Pero bueno, da igual Cogela No quiero enseñar dónde está ya Como nos hemos ido a por los bichos Lo pierdes todo, ¿eh? Da igual Nada, nada, no te rayes Tengo otra, ¿eh? Vale No se nos va a romper Lo que quiero mirar es Si ves una tortuga Intentad matar a Rab A ver si nos dan esos objetos ¡Hala! Vas a matar a una tortuga Pero que Mira si eso Uy, que bajada Quiero ver Si esos objetos verdes Los tienen las tortugas Bueno, vale Matas vacas y cerdos para comer Y no te preocupas por un bicho Por un bicho ¡Ay, madre! ¿Qué pasa? Mira Pero son bichos Son animales Igual que los goombas Y los matas Así que nada Pero, pero Porque sé que menos puedo comer Lo que me dan Las tortugas Que me iban a comer No sabes Si la tortuga Tiene carne de comida Si, ¿no? Carne de tortuga Claro Además es un juego A ver Leñe Que es un juego No las están matando En la vida real Ya, ya, ya lo sé Jopeta Pero, ojo Me da penita ¿No te da penita La pobre vaca esta? A ver Te voy a enseñar La penita que me da Mira, mira Ay, que pena Ay, que pena Ay, corre, corre Me ha dado mucha pena Matarla Es un juego La verdad que no Es un juego Si nos tuviéramos Que preocupar Por la mitad De las cosas Solo la mitad De las cosas Que hacemos en los juegos Madre mía Para empezar Para empezar En todos los juegos Más tres personas Si, que eso me hice Muchas gracias En el GTA Cuando subí a GTA Me acuerdo que En un capítulo Era un directo Y me dijeron Prueba ponerle al perro Un C4 ¿What? Si, si Y me hice muchas gracias Porque me pusieron Algunos Buah, si fue un desgraciado Porque le has puesto Una bomba a un perro Como ya Y cuando voy atropellando Gente por la calle Te partes el culo ¿No? Como No le pongas Una bomba a un perro Pero mata a toda la gente Que quiera Que no pasa nada ¿Sabes? Anda que Ay, que es un juego Chicos Si la mitad De las cosas Que hacemos en los juegos Lo hiciéramos En la vida real Estaríamos todos En la cárcel Mala idea Mira, aquí por lo pronto Ya robamos a los aldeanos Si, le hemos robado a la Los dejamos sin comida Los dejamos pobres ¿Qué has hecho? ¿Te has subido a la montaña? No, es que no he bajado aún Ah, vale, vale No quería morir Señora vaquita Tiqui, tiqui, tiqui A la cuero y carne Guay Hola Hola Pego un bailecito Ya A ver, ¿tú crees que por aquí Llegaremos a casa? Yo creo que por aquí Llegaremos a casa Yo no me traigo el mapa ¿Sabes de dónde estamos? Chon, chon, chon Bueno, investigamos cosas Si llegáramos a casa Te lo juro Si llegáramos a casa Siguiendo tus indicaciones Fliparía muy fuerte Pero muy, muy, muy fuerte Muy, muy fuerte Porque estamos muy a tomar por saco de casa Pero muy, muy, muy a tomar por saco ¿Y la aventura de intentarlo? No, no Si lo vamos a intentar La cosa es si lo vamos a conseguir Intenta no morirte Ay, mi culo Ay, ay Me imagino tú cayéndose de culo De culo, ¿no? Vale, a ver Por ahí Ay, mi vida Leñe ¿Qué pasa? Que no comes Es que no te alimentas No alimento lo suficiente Claro Y voy a morir Está ahí manteniendo el tipín de toadetita Y claro No come El tipín de champiñón Sí Vale, a ver Por aquí, por aquí Voy, voy Es que la jarga no me deja moverme Voy, voy Jopeta No he visto ni un creeper, tío Aún Son las lianas Son las lianas Creeper liana, ¿no? No, no, pero en serio Eh... ¿Enemigos? ¿Hola? Sí Los más enemigos Creo que en los últimos tres capítulos Puede que el enemigo más parecido Que nos hayamos encontrado Ha sido el... Los zombies estos de antes Y... Yo creo que desde que... De hecho, ahora que lo pienso ¿Se está haciendo de noche? No lo sé Es que igual tenemos puesto Que no se haga de noche ¿Eh? Pues, pues... Que... Comprúbalo Espérate, espérate Esto creo que se hacía aquí Espérate Chan, chan Tiempo atmosférico No, esto no Fija el punto hora Creo que no se ha hecho de noche aún El ajuste siempre de día Está activado En este nivel No, hombre No Vale, esto es lo que se hacía Ay, se pone mal Ay, una mini papa Claro, de cuando estuvimos construyendo Un creativo Lo pusimos Hola, señora vaquita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te quiere venir conmigo a casa? ¿Eh? ¿Quieres venirte? Siempre de día No ¿Me das un trigo? Que me voy a llevar la vaquita a casa Vale Ya No, señora vaquita ¿Qué tal? Dame un trigo Ahora sí se puede hacer de noche Y de día, ¿eh? Dame un trigo Oh, este es muy pequeñito Este no lo mato No, eso no creo que lo mates Voy, voy ¿Te lo vas a traer desde aquí o qué? Voy a intentarlo Espérate Siempre se mueve en la mitad de camino Voy, voy Toma Un trigo Un trigo Gracias, Sinfonito Acércate, si no no va a ir ¡Ah, ya va, ya va, ya va! Ey Sácalo, sácalo Que quería poner ¿Dónde está mi? Y mi antorcha ¿Tú salgas? Me quitan mis antorchas Yo no cogí nada, ¿eh? Vale Mira No, ya me estoy llamando ladrón Encima que le doy Vente, vente Ay, mira que mona que es Mira que me mueve la palita Mira que mona que es Pero ¿por qué te la llevas al agua? Porque yo me he caído al agua, chico ¿Qué quieres que haga? Ofu, a ver que la saca ahora de ahí Mira Mira, mira, mira Por ahí, por ahí Mira, mira Mira que lista que es ¡Olé! ¿Ves que lista que es? Y por eso se viene conmigo Venga, va Nos la llevamos Ay, Dios mío Esa vaca no va a llegar a casa Te lo digo yo ya Esa vaca no llega a casa ¡Oh, mira el pony! Sí, también te quieres que lleve un caballo ahora ¿Me lo puedo llevar? Por lo menos te estás llevando una oveja ¿Me lo puedo llevar? No Ya tienes caballos en casa A ver si te vas a quedar a llevar a todos los bichos, hombre Espera, espera Mira otra vaquita Nada, no se le da muy... Bueno, esa vaquita es más bien vacota, ¿eh? Mini vaquita, ven Yo les ayudo, tranquila Tú sigue para adelante Mueve la patichuquis Ey, ¿tú qué haces aquí? Pues que también quiere Madre mía, parece el flautista de Amelín, parece, ¿sabes? Tiri, tiri No sé, me dé rato y vamos a hacer todo lo que pilla Ostras, qué buena forma de cazar Si no Ahora te lo llevas ahí a un sitio con una trampa y... Tú ponte una zanahoria ¿En serio? Claro, estoy atrás de los cerdos Ay, Dios mío Amoño Por aquí No veo muchos cerdos tampoco, eh, lamentablemente lo digo ¡Otra, vamos! ¡Vamos! Yo flipo Y otra veja, vamos Mira, eso debe correr distinto Una tiene el capa de hacer oscuro Por aquí Tengo que caer, que sabe de dónde estamos yendo Tiri, tiri El flautista de Amelín, hoy Eh, has perdido una oveja, eh ¿Cómo que has perdido una oveja? Esta, que vas muy rápido y la has perdido Ya va, ya va, ya va Espérate que se junten todos Ahí Venga, ya puedes ir Tiri, tiri Yo voy detrás, eh Me voy asegurando de que van todos a su ritmo Vale Parecemos dos pastores, macho Mira, cerdetes Que guay Ahora me llevo cerdetes, eh Te voy a ayudar a moverlos por el agua Venga, vaquitas Vamos Mira, mira Mira, mira Mira lo que tengo Mira, mira, mira lo que tengo Mira, mira, mira Uy, ha venido otra Por un segundo pensé que era la pequeñita que había crecido, ¿sabes? Vamos por aquí Tira para la antena Vale, voy a sacar zanahoria que he visto cerdetes por aquí, eh Sí, hay un cerdete Hola, cerdete Vente conmigo Venga, me voy a llevar tú Como no me dejan tener más perros Me voy a llevar más vacas Pero si no sabes ni para dónde está yendo Que sí, que por aquí es la casa Sí, 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 claro De toda la vida de Dios ¿Tú qué sabrás? ¿Tú qué sabrás tú también? ¿Se te han quedado los animales parados o es que se han mabugueado el juego? No, es que he puesto bloques Ay Pues has pedido una vaca aquí, eh Oh, señora vaca Venga, vamos Por aquí Pero tengo que comer un poco de cordero coordinado No mire No mire No mire No mire Mira para otro lado No mire, sopí Mira para otro lado Tú no mire, querido Tú no mire, por favor No mire No mire, señora oveja Ay, Dios Eso es como lo de vallana Mmm Qué bueno está el cerdo Ups Lo siento Ya ves Creo que me llaman por ahí Adiós Vale, pero que te estás dejando animalicos Ey, ¿dónde están? Es que van muy rápida Estos Vale, es que las ovejas tardan un poquito más en ¿Mi Cerdy viene? Hostia, Cerdy Cerdy de verdad los he visto más listos, eh Vale, a ver Bueno, Cerdy si se quiere venir que se venga, si no Por aquí, por aquí, por aquí Cerdy se queda atrás, eh Es que no sabes manejarlos, hombre Es que el cerdo no se mueve en el agua como los otros, ¿sabes? Se queda ahí flotando y ya Oye, que he hecho un puente He hecho un puentecito Ya, pero no sabes usarlo porque es tonto ¿Tanto das? Sí, la mini también Por aquí, por aquí Bueno, bueno, bueno Con puentecitos y todo, eh Mira cuánto se enfila Qué guapo, tío Hostia, chaval Un pollito Otra oveja Bien, bienvenido a la familia Madre mía Vale, ahora hay que pasar Por aquí, que más fácil Pues sí, un poquito Vale, están bajando todos, muy bien ¿Están todos ya? Sí, están en ellos Hola Venga, tía, pa'lante, anda Mira, mira Venga, pa'lante Si te pones el trigo Yo no tengo puesto el trigo Tengo vuestra zanahoria Ey Ey No tengo trigo ninguno ¿Qué están comiendo? No están comiendo nada Están parados ¿Y por qué están paradas? Pues porque yo qué sé Esa no se han dado cuenta Que tienes trigo en la mano Ahora sí te están siguiendo, eh Venir, comida de emergencia Venir Jopeta Con los mona que ibas Con tus animalicos Y ahora vas y le llamas A comida de emergencia Es que Ti, ti, ti Venga, va Seguidla, seguidla Mira, mira Con la puesta de solito Al fondo Oh, qué bonito Qué monazo Hay cerritos Cerritos, cerritos Cerritos, por aquí Seguir a Symphony Vení Vení, vení Vale, a ver ¿Llenaremos la barriga de Kirby y de animales? Pero que no vamos a llegar Que sí que vamos a llegar ¿Por qué? Por supuesto No sabes ni dónde estamos yendo Que sí Que estamos yendo bien Sí, sí, sí Hay un esqueleto Cuidado Estamos yendo genial Se acaba de caer El músico normal Se acaba de caer Qué fuerte Pues ahí se queda Vale, está mirando Eh, cerrito Por aquí anda Vale Hasta Kamek Tienes un Kamek Tienes dos Kamek Es dos Kameks No sé si Pero esos Kamek son de mentira Esos son los impostores Claro Uy, 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 uy El impostor viene Acaba con él Ay, no me ve ¿Pero por qué? Dos deditos Ah No, el Kamek es bueno Ya sé que no el Kamek es bueno Pero oye, lo intenta Lo intenta Es un fan de Kamek Que intenta hacerse pasar por él Se disfrazan de él Se disfrazan Claro Que no tienen derecho No, no tienen derecho Kamek solo Ay, y te pones por medio Es que Es que eres tú la que te ha echado Para ese lado Yo le estaba pegando por el otro Por aquí Vamos Cerrito, vente conmigo Chon, chon Ay, la mini vaquita me encanta ¿Eh? La mini vaquita me encanta ¿Sí o qué? Sí Pero en algún momento crecerá Lo sabes, ¿no? Y dejará de ser mini Será una super vacota Pues haremos más vaquitas ¿Pero hay mini vaquita ya? Hay una Ah, vale, vale A la que llevamos desde hace rato ¿Quieres una mini vaquita más? Eh, eh, eh No ¿Segura? No Bueno, pues nada Yo podría darte una vaquita más Si quieres No ¿Segura? No ¿No estás segura? No Espera, va ¿Por qué me mueve las cosas de una en una? En vez de Ay ¿Una? Vamos Cha-chan Ya tienes otra más Otra mini vaquita Tenemos que ir hacia la derecha Pero no hay mucho camino Hacia la derecha, sí Como si supieras para dónde estáis Te has dejado una vaquita aquí atrás Es que es siempre igual Eh, nos hemos quedado aquí atascados Sí, vaya Qué problema Tenemos un problema, Simpony No podemos salir todas Estamos aquí atascados A ver Necesitamos una salida Pero Entonces tú también, anda Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja Y fuimos para todos lados Hay que seguir la tercera estrella a la derecha ¿De dónde? La guía de frente, ¿ves? ¿Qué? ¿Qué? Que no vamos a llegar nunca Que sí que vamos a llegar Vale, vale, vale La esperanza es la última vez y pierde Bueno, en tu caso la cordura ¿Qué? Es que es verdad, estás muy loca No se unen P6 Aquí está la comida Los tienes engañados Porque están ahí en plan Nos va a dar comida, nos va a dar comida No se las vas a dar nunca No, solo tengo una ¡Mira un creeper! ¡Mira un creeper! ¿Dónde? ¡Por la izquierda! Es que yo me estoy cargando aquí de un bicho ¡Mira un creeper! ¡Se quiere unir a... No, ya se ha ido, vale Se quiere unir a la fiesta No veo ningún creeper Que se ha ido ya Ya, pero que yo que no veía ¡Un ender! ¡Un ender! ¿Dónde? ¡Delante! Voy, 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 voy Lo siento, no te puedo seguir coordenada Lo del Fortnite, ¿no? A ver, voy, 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 voy Sí, no te... Todas juntas, venga Todas juntas ¿Y este, mira? Sí, con cazas de sol Pero bueno, tío Oye, yo quiero una montura de araña ¿Para qué quieres una montura de araña? Señor ender, te veo Ven conmigo Ah, mira si está ahí Uy, viene Hostia, que se ha transportado aquí al lado ¡Ay, ay, ay! Me va a dar y tú Se está reventando, eh, la cara Por detrás tuya, detrás tuya No, si me va a matar Uy, que me mata No, tranquila que yo te defiendo Va, cúrate Ofu Ofu, ¿quieres comida de emergencia? No, tengo ¡Eh, la minidazquita! ¿Qué se pierde? No, hombre, no Mira cómo corre Más mona Es más mona Ahora sigue para adelante Que por ahí está al lado de sí seguro Oye, ¿por qué tú te... Eres malvado, eh? No soy malvado, soy realista Que no la vas a contar ni de broma Si no sabes ni por dónde vinimos Por aquí, por aquí Sí, sí, por lo que tú quieras Por aquí, por aquí Me encantaría tener un mapa Solo para ver cómo te estás equivocando Que no Que por aquí Ahora de repente aparece la odesía Fondo y flipo, ¿sabes? Hombre, estamos muy lejos Eso sí Muy, dice Estamos tremendísimente lejos Por lo menos 3, 4 mapas de lejos De... Pero yo creo que si vamos por aquí Sí Algún día llegaremos Sí, sí, claro Cuando acabes el mundo Y aparezcas por el otro lado, ¿sabes? Oye, pues le damos la vuelta al mundo Eh Eh Esta vaquita Se la está dejando aquí Señora vaca ¿Qué le pasa a usted? Está en huelga Dice que no le hagas de comer Dice Venga, anda, tira Me faltan animales Dice que ha tenido un bebé hace poco Ahí está Y se ponen nerviosos De hecho, sí Te falta uno pequeñito Puede ser Son las dos Ah, vale, vale, vale Están los dos ahí Te falta una vaca Que te deja hasta atrás Pero bueno, déjala Que descansa un poco Pero la que se está quedando aquí atrás Es normal Porque está en plan de Oye, que tenía un bebé hace poco Déjame tranquila Uy, otro agujerito, ¿no? Vale, bien, bien Vale, a ver Te veo bien, te veo bien Porque me vas a decir Que estamos volviendo para atrás No ¿Segura? ¿Segura? Es que este bosque así Naranjita Ya lo hemos visto antes En persona Hay muchos bosques naranjitas Bueno No es contestación alguna La que me estás dando Ñe, 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 ñe Te estás metiendo por todo el vergenal Aquí con el agua Es que como quieres que pase Si no es con el vergenal Ya, pero te dejas a esta vaquita atrás ¿Ves? Porque se queda atorada ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Vaquita, sal de ahí Vaquita Ve con la señora del trigo Que yo quiero encerrarlas Que no se escapen Con la señora del trigo Vaquita No quiere ir Tienes ¿Qué? ¿Palos? No, mamá Vayas Bloques de tierra Y las encerramos Para el próximo capítulo Tengo Siete bloques de tierra Cinco de Sinfonía Sinfonía ¿Qué? Escucha Hace un agujero en el suelo Ah, pues también Ah, pues también También lo podías haber pensado tú, ¿eh? No, porque si me quito el trigo Vale, pero necesitamos un sitio Donde haya más huequecito Para hacer un destino en el suelo No, de dos por dos Ahí, ahí Voy a hacer de tres por tres, ¿eh? Para que no estén tan apegotonas Pobresitas Cuatro por cuatro Ahí Más profundo ¡Vamos! Ay, estoy un poco apretuja, ¿eh? Estoy Creo que un poquito apretuja Tienes ahí una esquinita para salir, ¿eh? Quítate el trigo Y la oveja está por salirse, ¿eh? Quítate Sube por donde está la oveja Hazme caso Sube por ahí Que tienes una escalerita Donde la oveja ¿Qué voy? ¿Qué voy? Mira, la oveja ya se ha salido Si es que no te entera Mira, mira, mira Mira cómo hago que entre Espera, espera Déjala ahí, déjala ahí Ahí, ya está Ea No salgáis de ahí Os tenéis que quedar ahí Hasta el próximo capítulo Le voy a poner Así que nada, chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más vídeos Mañana Adiós La otra Ya me tiro yo Ha 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 ¡Suscríbete al canal!